Gracias por continuar en Despierta Sandigo. Continuamos con un tema sumamente importante. El seguro social es importante para los hispanos ya que según varios estudios se calcula que para uno de cada cuatro jubilados en su única fuente de ingresos. Para explicarnos cómo sacarle más provecho a este beneficio se encuentra con nosotros nuestro asesor financiero Rubén Holguín. Muy buenos días. Buenos días, Yanola. Gracias por acompañarnos cada viernes tempranito como siempre. Así es, encantado como siempre. Y bueno, vamos de lleno al tema. ¿Cómo podemos calcular nuestros beneficios bajo el seguro social? Lo que va a pasar es que te van a, como lo calcula el seguro social en realidad es que son treinta y cinco años que van a tomar en consideración de lo que has trabajado. No necesariamente quiere decir que tienes que trabajar treinta y cinco años, sino toman treinta y cinco años de tu trabajo y van a calcular usualmente los tres o cuatro años más altos de lo que has ganado. Y sobre eso van a ser un promedio y eso es como te van a pagar lo que estás ganando. Pero existen estrategias para sacarle más provecho a este beneficio, ¿no es así? Sí, sí. Y fíjate que por desgracia es algo que no, no, no ponemos mucha atención en eso. Una de las estrategias que puedes hacer es en vez, si tu edad de retiro es a la edad de sesenta y siete, cuando vas a recibir cien por ciento de tu seguro social, si lo la edad donde ya se puede recibir seguro, el seguro social es a los sesenta y cinco, pero si lo pospones cinco años, es mejor. La edad que puedes recibir es sesenta y dos. Sesenta y dos. Pero sí, pero si lo pospones hasta la edad de setenta, podrías recibir treinta y dos por ciento más del beneficio de. Ahora, parte de la estrategia es que muchas veces tu esposa puede pedir el seguro social y el esposo puede recibir parte del seguro social de la esposa. Entonces, lo que tú haces es que el esposo no recibe el seguro social y pospone su beneficio del seguro social. Y al posponer el beneficio del seguro social, los dos se benefician a la larga porque van a recibir más dinero en esta estrategia. Por decirte en números cerrados, si recibes trescientos veinte dólares más, treinta y dos por ciento de mil, asumiendo que recibes mil, son trescientos veinte dólares más mensuales, en quince años, eso podría ser como cincuenta y ocho mil dólares más que vas a recibir de cheque del seguro social. Muchísimo dinero. Y bueno, para aquellas personas que nos están viendo y no sabían eso, que el hecho de que puedes posponer y recibir más dinero, ¿se puede suspender el servicio y así se puede acumular más dinero? O ya, en cuanto ya empiezas a recibirlo, así se tiene de continuar. Hay una estrategia que puedes hacer, como esposo, lo que puedes hacer es comenzar el seguro social para que tu esposa empiece a recibir parte de tu seguro social y lo detienes antes de que te empiecen a pagar. O sea, sí se puede empezar y posponer, pero si ya lo empiezas y recibes uno, dos, tres meses, esa fue tu decisión y esa es con la decisión que vas a vivir, pues, por el resto de tu vida. Y bueno, ahora pasamos a un tema que nos causa mucho dolor de cabeza, los impuestos. ¿Se debe de pagar impuesto bajo los servicios de seguro social? Si aún trabajas y tienes la edad de sesenta y siete años para abajo y recibes más de quince mil dólares anuales trabajando, cada dos dólares extra que recibas o cada dólar extra que recibas, cada dos dólares que recibas extra vas a perder uno. Es decir, arriba de quince mil dólares vas a perder el cincuenta por ciento de tus beneficios del seguro social de lo que recibas. Entonces, sí hay cantidades que tienes que tener cuidado con lo que ganas. Bueno, consejos muy útiles. ¿Alguna otra estrategia que quieras compartir a nuestra audiencia? Simplemente que también después de la edad de que llegas a la plena jubilación, no hay ningún problema porque ya puedes seguir trabajando y cien por ciento de lo que te entra no tienes que pagar impuestos. Entonces, antes de la edad de sesenta y siete, sí pagas impuestos, después de la edad de sesenta y siete, no pagas impuestos aunque sigas trabajando. Entonces, muy importante tomar datos de las edades que acabas de mencionar y bueno, en pantalla está la información de nuestro asesor financiero Rubén, Rubén Holguín, su número de teléfono es seis uno nueve siete cinco siete treinta y seis cuarenta y dos. Si tiene más información, se puede comunicar con él por medio del teléfono o su correo electrónico. Gracias Rubén por acompañarnos esta mañana y bueno.